Oh, 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 me dicen shio, me dicen shio, oh, oh Dicen que en cuatro letras llego a amarte, a la flor prefiero la raíz Tú eres agua y yo a punto de secarme, ahógame, cambia mi directriz Pienso en tu mirada al acostarme, si ya está el ya, mosquemos el jean Gin y tonic con limón para expresarte, porque estoy aquí Si quieres ver, ver, que somos el uno para quien Si te sobra el tiempo, aquí estaré Si quieres ver, ver, que somos el uno para quien Si te sobra el tiempo, en mí lo puedes perder Nos complicamos con lo que es inentendible, en el amor la razón no tiene lugar Hay corazones que dicen oírte, pero pocos toman tiempo pa' escuchar Cine, canciones, comida, misiones, una fogata viendo constelaciones Las estrellas me hablaron de tentaciones, pero me quedo con tus complicaciones Y más Quiero más Y tú que eres el cielo, quiero que te enamores de un simple mortal Y ven, ven Que somos el uno para quien Si te sobra el tiempo, aquí estaré Si quieres ver, ven Que somos el uno para quien Si te sobra el tiempo, en mí lo puedes perder Y si vamos a perder tiempo, que sea ya Que nuestras voces retiren la soledad Que nuestros ojos anulen la gravedad Si es un pecado, que Dios nos tenga piedad Y si vamos a perder tiempo, que sea ya Que no quiero que te vayas nunca más Si quieres ver, ven Que somos el uno para quien Si te sobra el tiempo, aquí estaré Si quieres ver, ven Que somos el uno para quien Si te sobra el tiempo, en mí lo puedes perder Y si vamos a perder tiempo, que sea ya Oh, sí Sí, oh, oh